En la agenda al día, punto ne, el diputado del norte de Santander, Jaime Castilla. Usted es el diputado que ha estado pendiente de la situación de la vivienda en el municipio de Pamplona. ¿Qué le puede usted contar a la comunidad de Pamplona y del norte de Santander? Bueno, primero que todo, pues, desearles una gran felicitación. Bueno, esto ha sido un trabajo muy duro. El señor gobernador tomó ese proyecto como algo personal. Se decidió, por fin, quitarle el uso institucional, hacer toda la gestión en Bogotá. El señor alcalde ha sido muy comprometido en el tema. Yo, como diputado, pues, ya he ido dos veces a Bogotá a ultimar los detalles. Bendito Dios, para las personas que saldrán favorecidas en Pamplona, va a ser una realidad de pronto. Se va a demorar un poco, pero por lo menos va a un buen camino. Lo que usted dice, bueno, pero al final se logró todos estos esfuerzos que han venido haciendo... Bueno, eso, a raíz de las circunstancias de la cercanía con el Ministerio de Vivienda, que llevamos varios proyectos, pues, que se habían quedado en el camino, y tomamos la defensa del tema de Ocaña, del tema de Pamplona, pues, que lamentablemente, con toda la disposición de los alcaldes, con el terreno ya previsto, con las zonas de mitigación, con el tema de urbanismo, se habían adelantado muchas cosas, pero era lamentable que se fuera a quedar por simplemente reglamentación del tema del documento. Hoy en día, el señor gobernador, pues, ha tomado la decisión de darle al frente al tema, de trabajar de lleno con el Ministerio para que se levante la luz institucional y que se convierta, ya sea una realidad. Yo le digo a los pamponeses de que la realidad de las viviendas es un hecho que va a tener un poquito de demora, mientras que ultimamos detalles, pero que es una realidad que eso, gracias al alcalde y al gobernador, es que se pusieron la camiseta y le dieron el frente al tema. ¿Qué se viene ahora en la Asamblea del Norte de Santander? Nosotros venimos ahorita encaminando en unas ordenanzas de... de nos llamaron a extras con unos compromisos, porque la ordenanza que le daba término para que el señor gobernador tuviera facultades se venció. Fuimos llamados a extras a partir del 15 para aprobarle al señor gobernador otras facultades para que pueda firmar el documento en el cual Pampona pueda acceder a las viviendas. Muy amable al diputado Jaime Castilla, diputado en el norte de Santander, ¡Suscríbete al canal!